En este verano, accesa a www.freemusic507.com En este verano, accesa a www.facebook.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que no se entere nadie, tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi penchaza, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro. Que siempre quiero darte con la patria. Alex Rink DJ, 507. Mi Kido, yo soy tu power. Yo mojo cuando te hablo y te pongo en cuatro. Mi demonía, te quedas o te vas, tú estás errónea. Diabólica, se viste toda la negro gótica. Uh, 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 una diabla es mujer y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo cogerina y tú me alcanzo mi heroína. Uh, uh, aquí te eres una diabla. Yo me cago en todo, venga, estás celosa por mí, por mí. Tú si quieres de esto, toma aquello tiempo. Lo que tú quieras de mí, de mí. Pa' que tengas un norte, pa' que tengas un norte. Yo me cago en todo, venga, estás celosa por mí, por mí. Perreo, papi, perreo. Azota. Perreo, papi, perreo. Azota. Perreo, papi, perreo. Azota. Duro, duro, duro. Duro. Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala. Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala. Dime su nombre pa' escribirle en una bala. Yeah. Baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Baby, tú te haces, pero serás mía. Yo he cumplido todas tus fantasías. Tú piensas en mi bicho y cómo lo metías. Con un diablo estás comprometida. Yo he cumplido todas tus fantasías. Yo he cumplido todas tus fantasías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!